Hola amigos, pues como cada día que ofrecemos a todos ustedes el podcast de Vecino Radio TV, el día de hoy tenemos algo un poquito diferente en vísperas de las elecciones 2024 y pues vamos ahorita a recibir a un gran amigo, llamado entre sus amigos El Gordo Ochoa, José Luis Garza Ochoa. Compadre, es un gustazo poder saludar mi querido Luis y estar con todos quienes nos escuchan y nos ven en Vecino Radio TV, que además yo les he dicho que soy uno de sus seguidores y me gusta lo que hacen, lo que dicen y además cómo lo hacen, le dan frescura al programa y a la noticia y la voz que ponen. La voz del pueblo. Aquí estamos compadre, listos y puestos para lo que venga. Oye, nos gustaría primeramente, iniciando nuestro programa, ¿quién es El Gordo Ochoa? Pues compadre, soy, entonces lo hago así, José Luis Garza Ochoa, de aquí de Guadalupe, vecino prácticamente de toda la vida, estudié, para que me conozcan un poquito. Sí, sí, adelante. Estudié Derecho, soy abogado. Ok. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí me pude titular, posteriormente, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pude hacer dos maestrías, ambas con excelencia académica, en ambas estoy titulado. Muy bien. Posteriormente terminé mi doctorado en administración pública, también me titulé. Soy un gran apasionado de los libros, me encanta poder leer. Empecé a trabajar muy joven, fíjate. En el cuarto semestre de la preparatoria, me fui a trabajar al juzgado primero de lo penal, con la juez María del Rosario Garza Alejandro. Estuve ahí un año muy interesante de aprendizaje, porque entonces, tú ibas a tomar las declaraciones al penal. Sí, sí, sí. Ibas cargando tu máquina de escribir, me tocó todavía esa. La transición de lo analógico a lo digital. Exactamente. No había computadoras, entonces tú agarrabas tu máquina de escribir, salías del juzgado, caminabas, atravesabas ahí la calle que estaba atrás de lo que era penitenciaría y llegabas al, llegabas ahí al, al penal. Este, y ahí le tomabas la declaración a los, a los detenidos. Era, imagínate que te equivocaras, ¿te acuerdas? Que le metías un corrector. Un corrector. Era un pedacito de papel, pero te decía ahí el secretario, no el juez, ¿no? Bueno, la juez estaba más ocupada, él, era Chuy, uno de los secretarios, o escribiente, y, y, eh, Julio César Martínez Garza, era el secretario, y entonces máximo tres errores, te persinabas. Imagínate, ahí aprendí a estar tecleando así, era, era otros tiempos. Pues sí, a todos, a todos nos tocó todo ese. Claro. Estudiar este, de esa manera con, oye, le, le comentaba aquí en los podcast que hacemos que, cómo, eh, nos tocó ir a la biblioteca, ir, eh, sacar preguntas, hacer todo en la biblioteca y luego llegar y hacerlo a máquina. Claro. Y ahorita, de las generaciones nuevas, lo tienen todo ahí, nada más de un botón. Sí, claro. Y les da flojera. Sí, oye, además con la inteligencia artificial. Es correcto. Es increíble porque a mí los muchachos me han hecho como, tú le metes lo que quieres. Los datos, sí. Y bueno, según la velocidad y el internet, pero en cuestión de segundos te desarrolla lo que quieres. Y te platico, bueno, una parte divertidísima haber estado ahí. Ajá. Y luego me voy un año a la agencia número dos investigadora con el licenciado Benito Guerrero Basaldúa. Ajá. Ahí estuve con Benito y duré prácticamente ahí dos años. Y entonces, un día le, le dicen, era el coordinador de agentes del Ministerio Público, tenía un cargo, no era su amigo, Orlando Cantú Miller hubiera deseado que me consiguiera un amigo, yo además, muy joven. Ajá. Y le dicen de una empresa que estaban buscando a un abogado recién egresado y dice, pues ahí anda uno muy inquieto y te lo recomiendo. Y me voy como director jurídico de una empresa en el cuarto semestre de la carrera. Naturalmente no podía firmar. Sí. Pero entonces el contador de esa empresa, tenía 60 empleados, era contador y licenciado. Ajá. Y él es el que firmaba y pues yo era el que hacía la chamba. Entonces, pues desde muy joven trabajamos, nos gustó un apasionado, mi padre abogado. Ajá. Porque al final se hereda, ¿no? Ok. El, el gusto, la religión, hasta el equipo de fútbol muchas veces. Y bueno, eso es un, un poco de quién soy. Estoy casado con, con la odontóloga o la doctora Frida. Tenemos tres hijos. Muy bien. José, Emiliano, Ernesto, que pues ya sabrás, están por una edad en que, en que dicen que pudieran demandarme con el DIF porque soy bien exigente con ellos. Sí, es correcto, sí. Pero, bueno, fue también como nos educaron a nosotros, ¿no? O sea, hoy hay que agradecerle tanto a la chancla porque vemos una generación que creo que estás incluido. Sí, sí, sí. Que entonces nos educaron o era el cinto, te decía la mamá, si no lo hacen, le voy a decir a tu papá, bueno, te parabas. Inmediatamente. Jefa, lo que ordenes. Y han cambiado todos esos, este, la generación. Han cambiado las cosas. Lo que decías ahorita, como hoy las computadoras, yo en un principio les decía, no, les voy a dar celular. Bueno, si no les hubiéramos dado celular, entonces estarían también, no supieran de lo que hoy está pasando y de lo que hoy requiere el mundo. Yo escuchaba que cualquier smartphone de los que hoy tenemos tiene más tecnología que la primer nave que llegó a la luna. Es correcto. Imagínate entonces si ha evolucionado este mundo y hay que adecuar a los muchachos, a los chavos, no hablo solamente por los míos, pues por eso una gran preocupación del tipo de educación que están nuestros jóvenes hoy recibiendo, porque lo vemos con preocupación, que nos vamos quedando cada día más atrasados. Ya no, antes la competencia era aquí entre nosotros mismos y luego en Latinoamérica, pero hoy es con el mundo. Entonces cuando nos ponemos en la realidad de cómo vamos, dices, ay Diosito, pues íbamos un poco retrasados y en pañales de lo que en otros lados se está haciendo. Ok, muy correcto. Este, lo que, lo que nos, lo que vivimos antes y lo que estamos viviendo actualmente, de hecho, de esa manera es como digamos a, a toda la gente que nos está viendo a través de esta manera libre de transmitir ideas. Claro. Antes no se podía porque las grandes televisoras eran las que, eran las únicas que puedan tener este, este tipo de, de, de vía hacia la gente y ahorita, fíjate, nos puede escuchar, nos puede ver gente de todo el mundo. Claro, hay, hay cosas que bueno, hoy a lo mejor nosotros no alcanzamos a saber cómo va a terminar. Te quiero poner un ejemplo. Sí. Si nosotros le preguntamos a un niño de ocho, nueve años que como quisiera enterarse de las noticias. Sí. Pues lo va a concebir desde el teléfono. Sí, es correcto. Ni siquiera creo que de la televisión. Ya no ven, ya los chavos de ahorita no ven televisión. No, no ven la televisión. Y nosotros en particular, yo sigo sin entenderle a ver las noticias en el, en el teléfono. En el teléfono. Me encanta agarrar un, un periódico. Y ver, y verlo. Y te voy a decir un dato. Yo no sé si te pasa Luis o no, pero yo lo veo una vez, ya lo cierras, lo dejas, más tarde lo vuelvo a abrir. Y encuentro cosas que aunque lo había leído, no lo había digerido. Es correcto. Y lo puedo leer dos o tres veces y, y entonces me siento, me prepara generalmente, no, no todo el proceso del café, pues ahora le aplastas también y es un molino. Ajá. Pero me encanta muy temprano, me aviento el periódico, las noticias, pero es la manera en que concebimos el mundo. ¿Y a qué viene esto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Hay algunos estados, como en el caso de Quintana Roo, que cerraron las bibliotecas públicas. Ya. Y ahora todo lo concentran, ya no hay libros como los conocimos, sino entonces la biblioteca se resume en un par de computadoras donde encuentras gran parte de la información que quieres. Ahí. Sin duda ha cambiado el. Bueno, amigos, este, regresamos en un momento. Estás aquí en Vecino Radio TV. No te nos vayas porque van a venir unas preguntas muy buenas aquí con nuestro amigo José Luis Garza Ochoa, nuestro invitado el día de hoy. A darle. Regresamos en un momento. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a Detec de México. Ofrecemos gran variedad de servicios, mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima, catorce noventa y siete, Colonia Santa María, Detec de México. Teléfono ochenta y uno ocho tres cuarenta y nueve ochenta y cinco noventa y ocho. Pues seguimos aquí, amigos, con nuestro amigo El Gordo Ochoa, candidato para la alcaldía de Guadalupe. Este, ay, oye, mi cartera, pero me. Compadre, esos ya se fueron a Morena. Ah, perdón. Aquí no fue, las de haber dejado a cabo algo. Pues seguimos aquí, este, en Vecino Radio TV. Oye, vamos a platicar algo de política nacional. Eso. Hablando de los que se fueron para allá. O sea, ¿cuánta gente del PRI y del PANSEA y de los demás partidos se han ido a Morena? Son, pues, muchos, ¿no? Compadre, se fue lo que no queríamos. Ya. En el PRI. Sí. Y no se fueron, los corrimos, los corrimos porque son igual que Andrés Manuel y que la Claudia. Son cínicos, son mentirosos y son sinvergüenzas. O sea, si algo distingue a uno, hagamos, mira, lo que nos hemos enterado hoy del huachicol fiscal, bueno, es una tragedia para este país. Ya. Eso es lo que distingue a Morena. Están cortados por la misma tijera. Ahí, no, hombre, no sé hasta dónde me permitas que le demos o no. Dale, dale, dale. Dale, es un lugo, un área libre aquí. Va, y entonces, qué padre que pudiera haber incluso, pues, un debate de ideas. Finalmente. Sí. Porque, yo, ¿qué le pregunto a la gente? El, fíjate nada más, Luis. El 2018, para los partidos políticos tradicionales, principalmente voy a hablar hoy por el PRI, fue una tragedia en el 2018. Sí. Porque entonces se presentaba una transformación, un mesías, se presentaba ante los ciudadanos y los ojos de todo México un hombre que iba a transformar a este país, en donde nunca más iba a haber contaminación en el aire, en los ríos, en donde no iba a volver a haber inseguridad, en donde el precio de los hidrocarburos, principalmente la gasolina o el diésel, la gasolina le íbamos a tener a 10 pesos, en donde la salud iba a ser como la de Dinamarca, y bueno, la verdad es que hasta nosotros como adversario, cuando lo escuchaba, decías, bueno, este hombre le puede traer algo bueno al país. Sí. Fíjate nada más hasta dónde pudieron, vamos a decirlo de alguna manera, habernos llevado como partido a un vacío, estoy hablando por Nuevo León, lo que logró hacer Morena, de 26 distritos locales, solamente logramos ganar dos, Luis. Sí. Y de 12 federales, nada más ganamos uno. Ya. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar nada más tres años, los primeros tres años del gobierno del sinvergüenza de Andrés Manuel, para que la gente se percatara que entonces algo no iba bien. Es correcto. Que todo lo que nos había prometido se habían convertido en qué? El mentiras, que no era cierto, que nos estaba engañando, que la pulcritud que hablaba de lo rateros de sus hijos, bueno, de que no se iban a meter. Pues yo creo, sí, el... Sí, los engaño a todos. Es correcto, siempre estar hablando, echando la culpa al pasado. Sí, claro. Un presidente, un alcalde, tiene que llegar a hacer su labor en su gestión, no estar echando la culpa. Este señor ya se la pasó, ya va para tener seis años echando culpas. Y lo peor es de que está echando culpas al que no puede procesar legalmente, que es Calderón, porque no le dice nada a Peña Nieto. Claro, es correcto, así es. Pero entonces, ¿por qué te platico esto? Fíjate en la tragedia, vamos a hablar de la salud. Si tú tienes IMSS y además, donde esté echando una mentira cualquiera de los Chairos que nos esté escuchando, viendo, que nos lo diga, pero esa es la realidad y así es como tienen sumido al país. Es correcto. Si tú llegas y tienes la fortuna de tener IMSS y ocupas que te programen una cirugía, yo generalmente digo, no, pues un mes y medio o dos, no, qué chinga, un mes y medio o dos, nada, pueden pasar ocho meses, un año para que te la programen. Habrá quien se ve en el camino, pero la tragedia no es esa, Luis. Al final, al año te van a operar. La tragedia es que si tú no tienes IMSS y Dios no lo quiera, te llegaras a enfermar, no importa lo hermosa que esté tu casa, porque si te enfermas, ni vendiendo tu casa pagas la enfermedad, porque estos cabrones nos tienen sumidos prácticamente a todos los mexicanos. En una desgracia, en cómo está el Seguro Social, es inhumano lo que están haciendo. Es correcto. Eso estamos hablando nada más de un rubro de lo que el país significa. Fíjate nada más. Ahora, ahorita hay un incendio en Santiago, hoy es el día que sea. Veinticuatro. Veinticuatro. Y entonces hoy hay un incendio en Santiago. ¿Te acuerdas que hace dos años hubo un gran incendio? Sí, sí, sí. Ese incendio se pudo haber apagado en tres días. No se podía combatir porque no dejaron un cinco por rata los de Morena. Y se llevaron el Fonden. Todo el dinero que había en el Fondo Nacional de Desastres. No dejaron un solo peso, Luis. Sí. Y entonces no había cómo enfrentar. ¿Qué pasó con nuestros hermanos en Guerrero? Ahora que hubo la tragedia del tornado, del huracán, siguen en muchas colonias. No hay agua, no hay luz, no hay drenaje, porque todo se lo llevó. Y como no hay un solo peso para poder arreglar la ciudad, están en unas condiciones inhumanas. Eso es lo que distingue a Morena. Aquí lo que veo es que todo ese dinero del Fonden, ese dinero de todo lo que han estado quitando, pues va a dar, se la juegan a la gente, gente humilde que recibe su pensión, su ayuda, su apoyo. Que en eso sí le han invertido mucho. No le invierten a la seguridad, no le invierten al seguro. Pero esos dos mil, tres mil pesos que te llegan de ayuda del gobierno federal, quiero que si llegas enfermo de algún detalle difícil, que te atiendan. Si vas a liste, no te atienden. Si vas a liste, no te atienden. ¿No hay atención? ¿Por qué te digo que son cínicos y no les importa? Porque finalmente para ellos son números. Voy a hablar de algo que verdaderamente es una tragedia y a todos nos ha dolido, porque ha costado muertes. Lo de los niños con cáncer. Es que, Luis, ellos evaluaron cuántos niños con cáncer hay. Es un tratamiento caro. Hay 17 mil niños con cáncer. Ah, que se mueran. Es una cifra para ellos. Es un número. Es un número y no les importan esas criaturas. Y no les importan lo que sufren los padres, los familiares y la gente cercana. Al cabo, entre más que se quejen, que es solamente un pedacito de estos 140 o 160 millones de mexicanos que hablamos aquí. Oye, un sector de 100 mil nos vale madre. Y por eso lo están haciendo. Porque no son sensibles a los problemas. ¿Cuánto crees más que pueda dudar la manera en que lo están haciendo y en que se están robando el dinero? Porque entonces no lo digo yo como opositor, Luis. Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Lo que hemos visto que están haciendo los hijos, los amigos de los hijos, los familiares. Recibiendo dinero, las tranzas que están haciendo, los sobrecostos en las obras. Así es. Es una tragedia. Les mira nada más. Estamos hablando de lo nacional. Ahorita nos vamos al estado, a lo local. Pero es solamente uno de los rubros. Fíjate nada más. ¿Te acuerdas de dónde son los temerarios? No, no, no. Son de Fresnillo, Zacatecas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hoy Fresnillo es la ciudad más peligrosa del mundo. Y puedes decir, oye, ¿qué tiene que ver Fresnillo con Guadalupe? Pues a lo mejor nada. Porque aquí a los criminales los vamos a enfrentar. Pero entonces, ¿qué tiene que ver? Con que ese es el común denominador de donde gobierna Morena. No hay una ciudad que esté gobernada por Morena y que se esté combatiendo al crimen. Son unos sinvergüenzas. Han entregado las plazas al crimen. Es correcto. ¿Cómo vamos a dejar que llegue un cabrón a gobernar Nuevo León o que quieran llegar a gobernar Guadalupe? Cuando sabemos lo que van a hacer con la ciudad. No se los podemos permitir. Lo que yo te estoy platicando es solamente dos o tres rubros de lo que está pasando. Va, fíjate, va a terminar este sexenio. La refinería de Dos Bocas no la van a terminar. Ha costado más de cuatro veces lo que habían dicho que iba a costar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo más terrible de esto. Que hay países que su política pública en materia ambiental es que a partir del 2030 ya no habrá carros a gasolina. Serán todos eléctricos. Y este presidente inútil sigue construyendo una refinería que ha costado cuatro. Ha costado lo que ni una refinería en el mundo ha costado. Ya lleva más de cuatro veces su valor y no ha refinado un solo litro. Y lo peor que nos enteramos es que quería engañar a la gente. Sí. Con dos buques que habían salido de Estados Unidos. De Ciudad Madero. No iban a llegar a Ciudad Madero. De Ciudad Madero iban a Dos Bocas. ¿Iban a Dos Bocas? Porque ahí quieren decir, mira, aquí ya salió... Petróleo. Ya tenemos ya gasolina. Ya estamos destilando el gasolina. ¿Te imaginas nada más hasta dónde son? Me enteraba de gente de esta... La megafarmacia o no sé cómo le llaman. Sí, sí, sí. O sea, entonces, salvo el apoyo de 65 y más, que les quiero decir algo a todos los que lo reciben. No les tengan miedo. Agarren lo que les den, pero voten por el PRI. Es una mentira. Voten por el PAN. Es una mentira lo que les dice Morena. Voten por el PRD. No les van a quitar los apoyos sociales, porque de eso no nos encargamos nosotros. No se puede quitarse. Hay que decirlo. Nosotros lo pusimos en la Constitución. Los del PRD, los del PAN y los del PRI. Es un tema constitucional. No se los van a quitar. Es una manera en que los quieren asustar y los quieren presionar para que entonces puedan votar por ellos. Pero no es cierto. Eso está en la Constitución. Eso es de ustedes y es para ustedes. Además, los vamos a seguir ayudando. Ochoa, una pregunta antes de irnos a corte. El PRI, como toda institución, con muchos defectos, yo creo que demasiados defectos, el PAN también tuvo muchos defectos, PRD muchos defectos. Entonces, ¿cómo convencer ahora a la gente que no van a seguir haciendo lo que hacen antes? No, sí lo vamos a seguir haciendo. Me refiero a lo malo, Sacitud. No, lo entendí. Por eso te lo decía de manera categórica. No, claro, lo malo no. Que hay que señalarlo. Y sí hay que decírselo a la gente. La condición humana es así. Es correcto. Por eso nos hemos puesto límites. Por eso te dicen, no hagas esto porque está mal. Todo es un tema que hay que ponerle límites a las cosas. Yo te entiendo perfectamente, pero quisiera poder ser claro con la gente. Es que en el PRI en el que yo pienso, es el PRI que construyó la red de infraestructuras más grande de Latinoamérica que se hizo en los gobiernos del PRI. Yo pienso en el PRI que construyó las tres presas que aún alimentan a los hogares de Nuevo León y a la industria de Nuevo León. Yo pienso en el PRI que construyó las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como en el Infonavit o como Fomerrey o el PRI que apoyó las instituciones tener un CONACYT fuerte donde se pudiera impulsar a los investigadores, a los que quisieran seguir estudiando. Ese es en el PRI que yo pienso. Porque yo no puedo responder por lo que han hecho los demás. Yo voy a responder por mí y voy a responder por todos quienes habitan en Guadalupe a partir del primero de octubre. Pero, ¿qué es importante Luis? ¿Quién la regó? ¿Quién cometió un delito? Hay que ponerle nombre y apellido y que lo persigan. Ya lo hemos dicho, el problema de México no es la corrupción, es la impunidad. Es correcto. Porque siempre ha habido corrupción, siempre habrá corrupción. El detalle es la impunidad. En el tiempo del PRI y del PAN se solapaban muchas cosas. La gente queda impune. Cuando llega López Obrador, la gente dijo, sabes que vamos a votar por él porque ya estamos hartos. Porque la gente votó porque creían que iba a haber realmente un cambio. Y que nos dimos cuenta que, pues el gobierno federal solamente cambió de bandido. Es real. Se fue Peña Nieto y llegó López Obrador. Pero, pero, compadre Luis, me parece incluso para un hombre como Peña Nieto injusto que lo queramos poner. ¿Comparar con Andrés Manuel? Eso sí. Si hablamos de menos peores, claro que sí. O sea, no hay nada, no hay comparación, hay punta de comparación. Permíteme concluir con algo porque sé que vamos un corte. Sí. ¿Sabes lo que ha pasado con el campo mexicano? ¿Sabes lo que el campo mexicano está sufriendo? Hace cinco años le quitaron más del 85% de apoyo al campo. No hay apoyo para el diésel. Y aquí, si no, hoy en el campo también tienen acceso a estas plataformas. Si estoy mintiendo, lo pueden decir y aceptaría que estoy mal. Pero no hay uno, ni los Zairos del campo se atreverían a tanto. Le quitaron el 80, más del 85% de apoyo al campo. No hay apoyo en el diésel, no hay apoyo en los granos, no hay apoyo en los fertilizantes. El campo mexicano está quebrado, Luis. Te voy a poner un ejemplo. Salvo los amigos que se ponen en Eloy Cavazos. Pero ¿cuándo volviste a ver algún agricultor de estos que se venían a la ciudad? Que estaban, por ejemplo, aquí en las trancas, en Cadereyta. Las carreteras que se ponían. Y que se ponían seis elotes por 10 pesos, tres melones por 20 pesos. ¿Hace cuánto no los ves? Pues cinco, seis años. Porque ya no produce el campo mexicano. ¿Quién crees que es el gran granero del mundo, Luis? Los americanos. Es un tema de oferta y demanda. ¿Por qué está tan cara la canasta básica? Porque aquí hay escasez y hay necesidad de consumo. Por eso está todo carísimo. Hoy hasta nuestros productos básicos. Como el maíz para la tortilla o el frijol que está en nuestra dieta diaria. Se lo compramos a los gringos, Luis. Y hoy que está el dólar tan barato. Pues, hijo de la chingada, imagínate cuando se incremente. Pues, sí, sí. Si vemos el super dólar de ahorita de López Obrador, vamos a llamarle así. Y el de 20 pesos de Peña Nieto. Pues la canasta básica realmente se fue por los cielos. Se fue más del doble, ¿verdad? Lo que pasa que con el, el, ¿cómo quieres que le digamos? Es que no, porque luego lo van a sacar de contexto. Pero el dólar de Peña te alcanzaba para mucho más que hoy el dólar de Andrés Manuel. No compras nada aquí con ese dinero. Es correcto. Entonces, hoy... ¿El kilo de huevo cuánto estaba en aquel tiempo? No, ahorita, imagínate nada más. Hoy lo tenemos. Ajá. A 84 pesos. Ajá. El blanquillo, la tapa. La tapa. Es un lujo para la gente, Luis. Entonces, ¿cómo están todos los costos? ¿Cómo vives con ensalado mínimo? Imagínate el papá y tres, dos, tres niños. No, no. Y en pleno crecimiento, Dios nos libre de veras. Ahora sí que comiendo pura sopa, ¿no? Claro. Esa es la única manera que pueden sobrevivir. Sí, o sea, es decir, ¿qué les quiero decir nada más? No nos confundamos. Hoy hay que salir a votar. Hoy hay que darle la espalda morena. Hoy que sientan el repudio y el rechazo de la gente. Gente, no les vamos a quitar el apoyo de 65 y más a nadie. Lo vamos a fortalecer porque es de ustedes. Terminando, antes de irnos a la comercial. El efecto Xochitl, cuéntame tantito. Yo veo que el mismo efecto o parecido a cuando Andrés Manuel, que la gente no, bueno, en el caso de Andrés Manuel tiene una popularidad enorme, ¿no? Claro. En el caso de Xochitl, no tanta popularidad, pero sí el efecto votar por el hígado. Mucha gente que se sintió engañada por López Obrador, así como le dieron el voto, yo veo las encuestas que, y sin medir a los indecisos, ¿eh? Claro. Gran parte de los indecisos yo creo que van a definir y van a aportar mucho a la candidata del Pia en Redega. Claro, hoy en indecisos aún hoy tenemos un 29%, Luis. Esa es la realidad porque entonces han pagado un montón de encuestas hasta unas muy caras, que no te quiero decir el nombre para que luego no me vayan a joder por ahí, pero entonces muy caras que se encarga de pagar el cabrón rata cínico sinvergüenza que tenemos de gobernador, así hay que decirlo. Y entonces, no, la realidad es que hay un 29%, no están indecisos, ocultan el voto porque van a salir y les van a partir la madre a los de MS y a los de Morena porque están hartos de que sean cómplices, porque son exactamente uno. Mira, al cabo es un tema nacional, el Senado es nacional. Si tú apoyas a Luis Donaldo, no ocupa un solo voto tuyo. El voto que tú le des a Luis Donaldo es un voto para Morena. Luis Donaldo ya es senador pluri. Ellos te están engañando porque el suplente de Luis Donaldo es Dante Delgado, el socio, amigo y cómplice de Andrés Manuel. Esme, lo están usando. Es que él te dice, no, yo con Morena, no, no, porque eres un chamaco que te han dado todo, salvo lo que yo siento porque lloré la pérdida de tu padre y naturalmente la tristeza en cómo perdiste a tu mamá también. Pero fuera de eso, eres un junior, eres el junior de la política y que te han dado todo y no te das cuenta que te están utilizando, Luis Donaldo. Tú no ocupas pedir el voto porque lo que tú estás haciendo es pedir un voto para Morena y eso es lo que están haciendo. Por eso nosotros les decimos que son cínicos, mentirosos, sinvergüenzas. Y concluyo y cierro con un clic. Dame un instante. En el país, además de que nos estamos jugando el país, hay nueve candidaturas a las gobernaturas. En seis de ellas, la diferencia entre PRI, PAN y PRD contra Morena y sus aliados es de un dígito. Es decir, PRI, PAN, PRD tienen el 38% de intención del voto. Morena y sus aliados tienen el 37%. Hay un dígito de diferencia. ¿Saben cuánto tiene MC? El 4%. No van a ganar nada. No van a ganar nada. Pero dividen a la oposición. Y le quitan entonces a Xochitl la posibilidad del triunfo. Y se lo dan a Morena. Eso es lo que ellos están haciendo. Eso es lo grave de esto. Y a tu pregunta expresa, Xochitl. Se lo escuché a Broso y entonces lo hago mío. Porque me gustó como en muy pocas palabras dice mucho. Xochitl podrá tener cosas que no me gustan. Pero la Claudia tiene el 100% de lo que no queremos para el país. Esa es la realidad. No veamos ese punto negro en la hoja. Veamos todo lo que Xochitl nos puede aportar para el país. Una mujer inteligente echada para adelante con carácter entrona honrada que estos cabrones no tienen nada de honrado. Me refiero a los de MC y a los de Morena. Por mucho Xochitl es mucho más superior a que cualquiera de sus contrincantes. Regresamos. Vamos a un corte. Seguimos aquí con nuestro amigo Ochoa. A darle Guadalupe. Vecino Radio TV. Regresamos. Tienes descompuesta tu computadora. Ven a DTEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios. Mantenimiento correctivo y preventivo. Falla tu sistema. Formateamos tu computadora al mismo día. Computadora lenta. Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima 1497 Colonia Santa María. DTEC de México Teléfono 81-8349-8598 Seguimos amigos aquí a través de Vecino Radio TV en tu podcast hoy que es un podcast político con nuestro amigo El Gordo Ánimo Copadito Ahora vamos a hablar de la política local Esto se va a poner bueno Política local El PRI y el PAN como gobierno en Guadalupe Y el PRD Bueno como vamos a decir en este caso PRI PAN Quienes ya gobernaron Que gobernaron como alcaldes Quiero que me que me platiques que se hizo que no se hizo de Guadalupe cada uno de sus Claro Pues mira siempre será bajo la óptica de cómo se vea ¿No? En en algún momento de la vida del del municipio creció enormemente cuando se hizo Eloy Cavazos cuando se hizo Pablo Olivas la ampliación de Juárez haber terminado Arad esto hace unos quizá unos cuarenta treinta y ocho años la paseo de las Américas porque antes era una brecha y luego fue un camino y luego ya se conectó con Chapultepec que es decir el municipio ha tenido un crecimiento es un municipio muy grande como casi todas las metrópolis con muchas necesidades y hoy yo en no hoy sino tiempo atrás aquí vivo aquí están mis negocios mi vida yo aquí hago la despensa todo entonces bueno naturalmente el el municipio ha ido avanzando que si creo que entonces nos hemos quedado atrasados fue pasando el tiempo nos convertimos en una ciudad dormitorio porque entonces mucha gente dormía aquí y se empezaba a ir a trabajar a Podaca dormía aquí se iba a trabajar a una parte que tiene algo de industria Juárez dormía aquí pero se iban a Monterrey entonces pasó el tiempo y nunca definimos la vocación del municipio hoy hay que encontrarle su vocación hoy hay que tener claridad que es lo que queremos para Guadalupe fíjate o sea te lo platico desde la óptica más pura de lo que quisiéramos porque tampoco es con una varita mágica lleva convertir a Guadalupe en distritos el distrito de la educación un distrito financiero donde entonces pudiéramos tener la gran mayoría de los bancos tener una gran escuela de la autónoma de Nuevo León ya tenemos el Tec Milenio o sea hay que encontrarle su vocación hoy queda poco terreno pocos lugares por desarrollar el centro se ha llegado llenado de negocios Luis pero entonces son negocios hay bodegas que reciben trailers que están en el centro entonces a lo mejor que pudiéramos desarrollar un área muy importante porque hasta para ellos es incómodo estar ahí que pudiéramos encontrar un área donde pudiéramos sacarlos con el apoyo de todos no no aquí no estamos hablando a la fuerza porque te quiero decir el 50% de los problemas del municipio se van a resolver escuchando a la gente por increíble que te parezca el 50% de los problemas del municipio simplemente escuchando a la gente los vamos a resolver pero les digo si me voy para atrás cuando estaba Paco Cienfuegos no tenía eso de escuchar a la gente de hecho las fotomultas a mí me tocó como activista estar levantando la mano y ir en contra de esta medida que se nos hace injusta pero fíjate finalmente cada quien tomamos nuestra decisión correcto ok cada quien decidimos cómo actuar a veces hay medidas que no son populares pero que se ocupa firmeza al final qué pasó las fotomultas yo no te estoy diciendo que haría eso pero entonces qué vamos a hacer no te imaginas cómo me encabrona a mí cuando vengo de Chapulte las Américas y tomo Chapultepec y se hace la difurcación para irte por el Hoy Cabasos o Pablo Olivas y ya ves que donde bajas por donde está ahí el zoológico siempre está un tránsito ahí escondido ok y qué te hace si vas a exceso de velocidad lógicamente te va te va a detener entonces y cómo nos molesta que nos detenga por qué nos detiene Luis porque vamos exceso de velocidad es correcto hay culturas que tenemos que modificar yo una vez lo hice en una reunión a Paco sin fuegos dije las fotomultas qué es lo que quieres que sean educativas o recaudativas exactamente porque si si tú dices quiero educar ok este para empezar por qué multar que siempre lo hemos dicho en el grupo por qué multar al vehículo no multar a la persona en Estados Unidos multan a la persona andas ebrio no multan al vehículo bueno multan a la persona hay cosas que realmente se pudieran llevar a cabo para generar realmente vamos a decir alguien pasa un antialcohol esta persona sabes que no tienes derecho a pagar dinero tienes que hacer labor social trabajo comunitario trabajo comunitario ok compadre te concedo toda la razón finalmente yo no quisiera que sea una decisión política ajá sino que sea una decisión ahorita te acabo de decir la importancia de escuchar al ciudadano pero también a los expertos es decir no puedes tomar en unas en algo tan importante una decisión política tienen que ser técnica entonces por qué no encarecer no me refiero al costo ajá sino a la obtención hacer hacer que nuestra licencia de conducir sea verdaderamente un documento ajá que digas wow es que si obtuviste este documento es porque estás apto para manejar tienes la aptitud la tecnología que tiene un chip en ese chip debería venir cuál es tu comportamiento que fuera grabando ahí el comportamiento a eso voy tendremos que tomar como decimos los abogados en el derecho comparado cuando quieres innovar cuando quieres hacer algo y dices oye pues vamos entonces a compararlo con Argentina con Chile con España que son más o menos son parecidas este aunque en España hay una monarquía presidencial pero entonces vamos a comparar las buenas prácticas porque tenemos que entrarle creo que el problema más cañón ahí es el de la corrupción en tránsito si estás de acuerdo hay que entrarle no me refiero aquí al de Guadalupe global todo México es general es un tema cultural pero hay que entrarle te acuerdas que antes sentíamos mucho respeto por ir a San Pedro si te acuerdas o no hace 20 años decías ay diosito es como ir a Macalén era como ir a Macalén te ponías el cinturón de seguridad totalmente pero todo eso va dirigido a la mala cultura de la gente entonces así es pues hay que buscar manera educativa para llevar a la gente a eso pero por eso te digo pudiéramos hacer un panel escuchar a los expertos escucharnos nuestras experiencias oye perdóname en aquel tiempo me acuerdo que Paco para imponer las fotomultas consiguió una asociación hizo todo el cuadro y la consulta una consulta chafa para poder meter las fotomultas para a dónde voy esto porque también para eso voy a más adelante la pregunta aquí en Guadalupe también este así como a nivel presidencial la gente puede votar por el hígado por por el otro candidato no principalmente en Guadalupe la gente vota por la emoción y no por la razón y a nivel nacional también o sea la gente cada vez empieza a ver los gobiernos pasados entonces qué va a ser el PRI para recibir o vamos así que cómo se puede decir recuperar la confianza de la gente lo que yo he hecho primero quién soy yo he tenido un gran encuentro no de hoy de mucho mira yo te puedo poner audios de quienes hoy son mis adversarios en la arena política y en y se contraícen tantas veces y han dicho cosas que están grabadas y hacen otras a mí no hay una aquí se los digo de manera categórica que digas es que se está desdiciendo es que he hecho mentiras a mí estoy hablando por mi persona no soy un santo no tengan la menor duda que no lo soy pero si me comprometo cumplo cabrón eso es algo que a mí me distingue y no a los demás porque yo los he escuchado no que el que se va y que yo ay diosito santo ahí andan viendo como no 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 aquí por eso es importante que lo digamos ya Luis si me comprometo cumplo a mí me podrás acusar de todo pero que no tenga palabra o que no cumpla nunca y que lo diga alguien ya a quien pero quiero quiero cerrar entonces este capítulo lo que si te puedo decir de las fotomultas en el que eran recaudatorias puede ser no estoy hablando de eso cuando yo pregunté yo era diputado porque las vas a poner porque hay una gran incidencia de accidentes ante eso no me opongo estoy hablando accidentes porque los accidentes terminan en lesionados y muertes pero hay hay métricas que había más accidentes por motociclistas que caen en un bache bueno puede ser pero entonces alguien tiene que terminar con el círculo vicioso necesitamos hacer una métrica en el caso particular de quien era alcalde ahorita te voy a decir algo que yo le dije y con eso me lo mató pero entonces en este no lo estoy defendiendo el hecho te estoy diciendo con lo que dije ah porque las pones porque hay una gran cantidad de accidentes y entonces hay quienes fallecen y hay quienes quedan lesionados de por vida en el periodo que estuvieron se redujo un 95% los accidentes y entonces ahí es donde dice si ese era el objetivo se cumplió si era el recaudatorio no bueno esa es otra cosa y está cabrón y eso no lo podemos permitir una vez este iba por hasta ahí vamos bien iba por morones prieto pues ya ves que estaban ahí y había unas fotomultas y de repente pasa Paco con sus camionetas para 100 kilómetros por hora y yo me quedé ah mira voy a buscar en el sistema a ver si aparecen las placas de las camionetas de Paco y es lo que te digo necesitamos ser muy como se puede decir con nuestras palabras cuánimes son nuestras palabras y pues ser vamos a decir que ser el ejemplo siempre hablamos de que en un sistema de gobierno y ciudadanos quien tiene quien tiene que cambiar primero no pues el ciudadano porque el ciudadano no tiene que cambiar el gobierno y volvemos entramos en el ciclo que el gobierno y el huevo y la gallina dando vueltas dando vueltas pero yo creo que volviendo al huevo y la gallina yo creo que tenemos que ver que realmente hay un cambio en los gobiernos que vengan llámese de cualquier partido que realmente empiece a a ver eso de como se eliminar no te digo no tanto de estar señalando actos de corrupción sino evitar que esa gente que causó esa corrupción sea castigada claro con lo que empezamos el tema pues mira déjame todavía no nos despedimos del programa no no todavía falta tantito yo te voy a pedir dos minutos para despedirnos va no ya cuando nos vayamos a despedir sí 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 pues bueno para cerrar el ciclo el círculo este de las fotomultas cuando yo pregunté y me dijeron que el objetivo era reducir los accidentes las muertes y los heridos me pareció oportuno se redujo en un noventa y cinco por ciento lo demás pues no me parece ya hasta ahí hasta ahí vamos a otro tema tú vienes de el PRI pero también tiene mucha relación con la CTM claro la CTM eh es parte de la estructura siempre ha sido parte de la estructura de esto de las votaciones toda esta situación pero a su vez yo veo que el gobierno en turno está amarrado de manos porque no le puede decir nada a la gente de la CTM porque fueron los que le dieron a llegar al poder refiriéndome al orden nosotros siempre hemos hablado de los mercados que tienen que tener cierto orden no sé si te vas tú a a Veracruz vas a Veracruz y ves que en la en las plazas ponen los mercaditos ajá claro hay mercados aquí en Guadalupe que están grandísimos como hablamos del de Serafín Peña olvídate no lo metes ni en la arena Monterrey son demasiado grandes pero hay cosas que hemos platicado con de hecho alguna vez se lo sugería Cristina le dije a Cristina a veces que los los mercados se pueden aplicar en los en los en los parques esa cuota eso que llega a dejar el mercado que se aplique en el mantenimiento de ese parque esa es una ¿qué opinas de eso? va ¿quieres que te hable de los mercados o de mi relación no nada más con la CTM sino me refiero que tu pregunta es con el señor Ismael Flores el secretario general entonces tres cosas mi relación con el señor Ismael con la CTM o con los mercados ¿por dónde empezamos? el que quieras el que te guste mira fíjate cómo somos los mexicanos te voy a decir hay dos mercados en el mundo muy famosos ¿ok? el de las especies en Turquía en Estambul que entonces se tiene considerado que es el mercado más antiguo del mundo bueno ya quisieran con un mercado como el campesino pero el rastro en Madrid en España compadre que es un mercado estoy seguro que lo has escuchado bueno no es ni la mitad de lo que son los que tenemos nosotros y es como un monumento nacional ya lo lo promocionan en el mundo vean mercado un domingo a las 10 de la mañana a Cañada Blanca es un encuentro cultural compadre yo lo sé adelante o sea lo que yo te quiero decir entonces tú me hablas de la conducción del mercado no del mercado como tal sino es una fuente de empleo y es respetable a la gente vamos a poner hablando del que se pone aquí en Serafín Peña ok está muy expuesto hay partes donde deberían de tener algunas líneas de protección hacia la gente las calles que tienen entradas y salidas a veces las invaden son muchas cosas que dicen no hay orden falta orden puede faltar orden la basura la gente se va dejan su basura tirada hay muchas cosas que la gente se queja fíjate es que me encanta que me pregunten eso te voy a yo tengo mi hijo mayor tiene 18 17 y 13 ya salen o van a Monterrey o van a San Pedro porque aquí está muy restringido a donde ir hay que hacer tres distritos de la diversión ¿a poco crees que me da miedo hablar de eso? y hay que apoyarlos hay que impulsarlos y entonces hay que mandar policía si yo prefiero que estén aquí en la ciudad a que se vayan a otro lado ¿qué pasa cuando vas a San Pedro? porque yo los he ido a recoger a chingado veo 20 patrullas y los están cuidando naturalmente aquí papás haremos lo mismo a mí no me da miedo hablar de ay les vas a dar permiso para alcohol sí por supuesto no tengan la menor duda pero van a estar cuilados van a estar vigilados vamos a saber qué taxis son vamos a saber quién es el taxista para que la gente esté tranquila y segura porque entonces ¿qué pasa Luis? la gente se va a otro lado sí 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 ¿por qué? los mercados es un encuentro cultural mira bueno puedo tener dos años porque he estado en verdad muy ocupado yo he ido al mercado campesino creo que solamente en uno o dos mercados de la ciudad de México y este encuentras la diversidad cultural y gastronómica que encuentras ahí sabes que aún viene gente de San Luis de Zacatecas de los pueblos las gorditas de Kelite las últimas que probé fue de una señora que viene a venderlas aquí de Mier y Noriega por cierto el municipio vamos a decir más alejado hacia el sur ya entonces yo te diría al revés ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿cómo lo vamos a impulsar? ¿cómo los vamos a hacer mejores? porque eso es lo que no me refiero nada más a los mercados es es como nuestros emprendedores Luis como nuestros jóvenes no hay que decirles qué hacer hay que escucharlos y hay que apoyarlos para que les vaya mejor ojalá claro que el tiempo se nos ha cortado y a mí me gustaría entonces que me permitas volver a estar claro y platicar te pedí dos minutos antes de que me vayas a acabar no no te va a faltar me das dos minutos antes de que me vayas a acabar porque tienen que ver contigo y con tu persona y con lo agudo de tus comentarios entonces invitemos no a los críticos no a los críticos por criticar porque hay como hay cabrones que critican y al final les dices bueno dame una propuesta ah no tengo no para qué me vuelvo a sentar contigo hoy ocupamos una crítica gente proactiva claro con propuesta entonces creo que hay mucho más pero si hay basura hay que levantarla correcto si están expuestos hay que cuidarlos no sé si eso es lo que hay que hacer por la gente otra sí señor por ahí me mandaron a ver si te lo comparto no más que alguien que me lo mandó a modo muy discreto discreto a veces ya empieza a ser no es una voy a pedir la completa es un pidieron algo ahí a a transparencia ajá y aparece quiero corroborarlo pero te lo comento que desde el 2019 a la fecha la CTM no da aportaciones a municipio ajá yo creo que a qué voy con esto que municipio debe estar recibiendo estamos exigiendo que te arregle el bache que te arregle esto que te arregle el otro pues yo creo que no tiene el derecho una en este caso la CTM de cobrar un piso a la gente mejor ese dinero que vaya directamente a las arcas municipales es como yo veo las cosas o sea hay ciertos sectores que no de yo creo que debe manejar directamente municipio para tener recursos porque como le exijo yo oye necesito que no pues es que no hay presupuesto tiene que haber entonces los mercados tienen que que esa ese ese pago de piso yo creo que tiene que ir directamente pero fíjate el tema de los mercados particular es que creo que es un tema más como de grilla me parece que es así que lo que realmente es pero cuál 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 es tu tu percepción a lo que te comento eh la cuota está bien que se quede en la central en la central obrera o que llegue a municipio a ver ellos tienen el derecho constitucional de la agrupación eh no lo decimos ni tú ni yo y además lo hacen como un beneficio siempre serán más y mejores unidos que desunidos ya y esto es lo más como pudiéramos decirlo lo lo que más te puede perjudicar es que la claridad de lo que te voy a platicar es así en donde los municipios han querido entrar a administrarlos ha sido como el transporte público lo han desmadrado todo yo creo que está bien yo creo que hay que apoyarlos porque a donde quiero llegar finalmente es hoy la gente habla fíjate nada más de lo que te estoy diciendo que hay que volver a apoderarnos de los espacios públicos de la calle para el peatón es lo que está pasando en el mundo no sé si lo has visto yo quisiera en las noches en todo el centro de Guadalupe donde está el primer cuadro verdad hasta poner bancas y mesas afuera lo que te quiero decir porque es lo de hoy apoderarnos de la calle Luis no le tenga más bien y con eso haces de que la delincuencia no se apoder en las calles compadre totalmente lo has dicho en la medida en que hay gente que están en la calle los delincuentes que es lo que quieren lugares solos oscuros tú le das vida a algún lugar y entonces se incrementa la gente la felicidad vuelven a salir a la calle fíjate que te voy a pedir que me vuelvas a invitar porque entonces creo pero vamos vamos a una pausita vamos a una pausa y ahorita regresamos con mi amigo el gordo Ochoa regresamos ahorita a través de vecino radio tv Tienes descompuesta tu computadora ven a DTEC de México ofrecemos gran variedad de servicios mantenimiento correctivo y preventivo falla tu sistema formateamos tu computadora al mismo día computadora lenta actualiza tu laptop a disco sólido reparación de tarjetas a nivel componente visítanos en Santa Rosa de Lima 1497 Colonia Santa María DTEC de México teléfono 81 83 49 85 98 vamos a vamos a platicar aquí de ya para cerrar con esta sección este proyectos de gobierno Ochoa compadre punto número uno es importante porque entonces las buenas noticias han regresado para Guadalupe y la gente va a estar orgullosa de vivir en este municipio vamos por un Guadalupe sin baches compadre no hay opción tenemos poco más de 22 millones de metros cuadrados de pavimento se estima que hay 6 millones de metros cuadrados de bache y entonces hay que entrarle con determinación no hay otra manera la verdad es que está muy complicado hay muchas opiniones hay una opinión por ahí que hizo un candidato por ahí vi el candidato de Morena que comentó que se puede cambiar el pavimento de Guadalupe estamos hablando compadre yo una vez te digo estamos hablando de 22 millones de metros cuadrados hablamos de 23 millones de metros cuadrados en todo Guadalupe hicimos estimaciones que dijéramos desde quitar el pavimento poner la base poner todo hablamos de más o menos yo saqué un estimado de 500 pesos el metro cuadrado cuando eran 17 millones de metros cuadrados nos daba 9 mil millones de pesos ¿cuál es el presupuesto de Guadalupe? 3 mil 150 decíamos se puede hacer un plan pero necesita hacer un plan que desgraciadamente nadie va a querer porque comprometerías tú a las administraciones futuras de quien sea a dejar un presupuesto de un presupuesto de lo que tengan para hacer un sistema de pavimentación gradual de tanta sabes que tú como administración son 5 administraciones tú como administración número 1 de las 700 colonias vas a te van a tocar 100 120 cada administración le toca cierta cantidad cuando terminen como el pavimento aproximadamente caduca en 12 años al terminar las 700 colonias ya tienes que empezar otra vez con la primera si no no se puede hacer esto o sea yo lo he medido lo hemos platicado lo he platicado con gente que se dedica a pavimentos y es la única manera comprometer el presupuesto de los de las de 5 administraciones para que ellos le den seguimiento no va a estar bachando bueno tiene que tener un sistema de mantenimiento pero deben de tener un sistema de administrar vamos a decir que la pavimentación en determinado tiempo en el largo de 5 administraciones compadre quien te lo dijo Arturo Benavides el candidato Morena lo escuché en una por ahí el candidato Morena que dijo que se va a pavimentar Guadalupe y es algo ridículo porque no sabe ni siquiera compadre primero él no se va a encargar de nada porque no va a ganar nada no tenga la menor duda de no va no se va a encargar ese cabrón de nada porque no va a ganar nada lo digo bien respetuosamente hombre pero sabes que me molesta porque te digo que son los de Morena cínicos son mentirosos son sinvergüenzas que nos prometió Samuel para llegar al gobierno del estado te acuerdas como hablaba que allá del pacto fiscal que si iba a salir del pacto fiscal y que iba a ser de Nuevo León otro México dentro de México le dio su coscorrón y ya no hombre pero que le dijo Trump a los americanos voy a hacer un muro en los 3200 kilómetros que tenemos de frontera con México y además lo van a pagar los mexicanos te acuerdas son una mentira son cínicos mentirosos sinvergüenza le dicen a la gente lo que quieren oír lo que quieren escuchar pero prometer no empobrece pero lo que yo hoy les he venido a platicar no son promesas es lo que vamos a hacer en mi gobierno este hombre les puede platicar o prometer hasta segundos pisos pero no lo va no primero no tienen la capacidad para hacerlo no tiene ni la menor idea de lo que está no sabe de lo que está hablando entonces a ver eso es una locura siempre tenemos que saber siempre yo siempre le pregunto al político no no que lo que que dices que vas a hacer dímelos cómo exactamente porque porque si tú me puedes decir no voy a hacer esto y a la menor le dices a ver y cómo lo vas a hacer por supuesto y es donde se traban mira no por supuesto no son que si vamos a hacer el puente vehicular el paso elevado vehicular en Juárez e Israel Cabazos pasan 160 mil carros todos los días son 800 metros y haz de cuenta que vas a ir a McAllen por el Anzaldúas te tardas una hora hasta una hora 15 una hora 20 nada más ahí es una obra que vale alrededor de 300 millones de pesos se va a hacer con recursos propios nos va a comprometer el presupuesto del municipio pero esa gente está tardando Luis y a quienes nos escuchan o nos ven más de dos horas para llegar a su trabajo es una tragedia lo que están viviendo a ellos los vamos a ayudar de manera decidida no hay forma de no hacerlo y entonces hay que entrarle al tema me regreso a los baches ya yo he escuchado muchas opiniones que te quiero decir ni tú ni yo somos expertos pero tú eres inquieto y yo también el bache que nosotros vemos la cinta asfáltica o el pavimento lo que nosotros vemos hagan de cuenta que es solamente el betún del pastel lo importante y más caro es todo lo demás la base es la base es tan importante y es tan caro compadre por entonces no es que tú vayas y lo tapes es como hayas compactado lo que está abajo Guadalupe tenemos una gran zona agrícola hay mucha tierra ustedes no se imaginan a veces con levantar el asfalto encontramos tierra negra y ese es un grave problema para los baches entonces primero hay que cuidar vamos a decir la consistencia del pastel para luego nada más llegar y ponerle el betún son muchos metros muchísimos metros los que se tienen que tapar para que entonces podamos tener un Guadalupe sin baches que queremos hacer tú lo has visto y yo también y a veces no tienen la culpa los que lo hacen si a ti te mandan hacerlo lo haces correcto pero entonces las cuadrillas a veces que están tapando los baches yo los he visto que aún el bache tiene agua o está mojado y lo están tapando ¿sabes lo que va a pasar con ese bache Luis? no en la próxima llovida todo va a quedar nada más así como cascajo alrededor sin llovida exactamente entonces a ver hay que tener hay que ser sensatos en lo que le estamos diciendo a la gente hoy hay que hay que enseñar desde que el que lo está tapando como el empresario que sea un hombre comprometido íntegro fíjate que es un tema importante y entonces lo hago aquí en frente de vecino radio TV y no lo he dicho hoy lo he dicho desde el primer día que iniciamos con este proyecto de tener un mejor Guadalupe para todas y todos el contralor o la contralora de mi administración lo van a poner los integrantes de las de las asociaciones de la sociedad civil organizada se van a meter en un cuarto quizá más grande que este y a mí si se tardan un día una hora o tres días que ahí salgan y me digan este es el que tiene el perfil o ella es la que tiene el perfil porque al final a nosotros nos toca administrar el dinero de los ciudadanos y que ella le vigile a todos los funcionarios las manos aquí no vamos a ser cómplices de nadie y entonces que el contraloro la contralora porque dicen que en el bacheo está el ganeo pues aquí no lo van a poder decir y hay que entrarle con determinación y que si alguien se está equivocando lo encarpeten ahí lo metan a la cárcel si es necesario para que quede claro pero entonces hay mucho por hacer en ese tema tenemos que entrarle con determinación quiero concluir con algo esto en particular ya tengo prácticamente una aplicación la estamos desarrollando la bache móvil que por cierto me han copiado todas estas gentes todas el banco me encanta porque entonces me queda claro que nada más alcanzan a ver nos la espalda y lo que vamos dejando ahí porque les llevamos kilómetros este cuál es la idea que en los primeros seis meses de mi gobierno que nos vamos a dedicar a tapar baches pues después nos puedas enviar una fotografía nos compartas la ubicación y en un plazo de no más de 24 horas decirte cuánto lo van a ir a tapar porque hoy la gente está harta y está desesperada el tema de los baches cerramos con el tema de seguridad pública y prevención del delito ocupamos un Guadalupe seguro y en paz que si bien no eres experto tienes conocimiento y me voy a ir aquí nos vamos a aprovechar de la tecnología Luis hoy yo reconozco que el C4 que se tiene no es bueno es buenísimo nada más que hay que impulsarlo y hay que apoyarlo hoy hay alrededor que entre que funcionando y no 800 cámaras de 5000 que se ocupan hay que meterle con determinación porque que nos va a permitir un verdadero centro de cómputo control si un carro participa en un accidente o en un ilícito aunque le quiten las placas con que traiga una polvera golpeada un cristal roto una calcamonía entonces nos va a permitir identificar el carro en donde lo veamos que pase manda una alerta al C4 tú lo conoces en tiempo real podemos mandar a detenerlo el problema es que hay muy pocas cámaras hoy existe el reconocimiento facial pareciera que es algo fantasioso no 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 aquí aquí en Guadalupe está lo que hay que pues hacer multiplicarlo hay que multiplicarlo yo he platicado ya con los con los candidatos alcaldes de Juárez con los de Apodaca con los de San Nicolás naturalmente con Adrián en Monterrey vamos a hacer este escudo para cuidar a Guadalupe y no basta con que lo hagamos nosotros hoy tenemos que entrarle con determinación pero miren les quiero platicar algo que necesito que lo entiendan así Luis porque no nos vayamos a temas más profundos el tema de la prevención hay muchas cosas que vamos a hacer darles la garantía y la seguridad a los policías de que sus hijos puedan estudiar hacerles llegar una vivienda hay muchas cosas mi madre tiene 74 años de vida y me dice oye José Luis ¿por qué les dices que un Guadalupe es seguro y en paz con que sea un Guadalupe es seguro le digo no madre hermosa tú ya estás segura en tu casa pero no estás en paz hoy necesitamos estar seguros y en paz mi mamá dejó una rendija de este tamaño entonces cuando alguien le timbra tiene que abrir la puerta de la casa atravesar la cochera y luego ahí se asoma para ver quién le está hablando y te quiero decir algo tú te acuerdas que antes las tinas Luis eran de metal no eran de plástico ¿te acuerdas de eso? no bueno mi abuela Eugenia en paz descanse calentaba el agua le echaba jabón lo tiraba en el porche trapeaba y los nietos ahí dormíamos no había reja no había barda no había nada ¿sabes qué? los techos ¿te acuerdas? claro igual exactamente así hoy la gente en Guadalupe no te dejan ni siquiera la maceta porque se la roban hoy hemos normalizado la inseguridad a los delincuentes hay que enfrentarlos así tal cual como que abrazos por balazos no cabrón en ninguna parte del mundo eso funciona entonces con determinación que te digo hay que enfrentar el común denominador Luis de quienes habitamos en Guadalupe es que parecemos delincuentes porque somos los que estamos encerrados los que tienen que estar encerrados son los delincuentes no nosotros he llegado a casas que las mecedoras mira no te miento con cadenas de este grueso las tienen enredadas no puede seguir Guadalupe son los que dicen por ahí escuchan las redes abrazos para los delincuentes y balazos para los ciudadanos pues imagínate que locura o sea en verdad que algo estamos haciendo mal entonces que te platico con todo esto hay claridad y determinación en lo que vamos a hacer por supuesto estos programas de prevención apoyar a los policías hay que buscar como les podemos dar un mejor salario darles tranquilidad y darles seguridad para las familias pero hoy vamos por lo más importante mira me vamos a hacer porque creo que ya nos queda poco tiempo vamos a hacer un municipio mundialista entonces ¿qué haces cuando vas a tener en tu casa 15 años o boda? pues la arreglas la barres arreglas el baño si puedes la pintas le das una rezanadita ¿por qué? porque va a venir la familia del rancho va a venir la familia que está en Estados Unidos los amigos que están aquí pues en Guadalupe es lo mismo en Guadalupe van a venir un montón de extranjeros y que queremos que se enamoren de la ciudad pero esto va a durar 10 días queremos que los que vivan aquí se enamoren de Guadalupe y se sientan orgullosos de la ciudad vamos a transformar Guadalupe le vamos a dar un rostro porque la calidez de la gente ya la tenemos ¿cómo es la gente aquí? son trabajadores comprometidos son echados claro entonces hoy tenemos una gran oportunidad te pedí dos minutos adelante yo sé que cuando estés en la intimidad en la soledad donde vas a ejercer el voto no tengo duda que vas a votar por mí y te vas a reír y vas a decir che gordo tenía razón porque hoy hoy queremos votar por la tranquilidad por el México que conocemos un México sin miedo un México en paz porque queremos que nuestros hijos salgan y tener la tranquilidad y la seguridad que van a regresar a nuestro hogar yo hoy les quiero pedir salgamos de manera decidida todos y todas a votar hoy en verdad hoy necesitamos salir hoy ocupamos sacar este gobierno y la propuesta que ellos quieren para la nación no es lo que le conviene al país han estado cometiendo atropellos abusos están a un ministro en la corte de quedarse con el poder judicial vamos a decirles lo que sabemos todos juntos que no van a ganar nada y yo Luis te quiero pedir hagamos conciencia yo voy a encargarme yo voy a responder por mí y yo me voy a encargar de las y los ciudadanos de Guadalupe a partir del primero de octubre pero primero hay que llegar hoy quiero pedirle su confianza quiero pedirle su voto pero no basta con que voten por José Luis Garz Ochoa hoy les quiero pedir que voten por todos las y los candidatos de la coalición fuerza y corazón por Nuevo León por Xochitl a la cabeza a la presidencia por Karina y Fernando al Senado por Marichuy y por supuesto por nuestro querido Pedro Garza a las diputaciones federales por Pepe Torres por Félix y por Itzel a las diputaciones locales a darle Guadalupe que hoy se ocupa la determinación de todos y pedirte la confianza Luis este 2 de junio pues amigos despedimos te agradezco mucho que hayas estado con nosotros gracias ahí tienes aquí el medio este abierto gracias abierto y cuando quieras regresar ya sabes que es bienvenido mi gran amigo El Gordo Ochoa amigos cuídense mucho los esperamos el próximo podcast esperemos que vengan otros de política antes de que lleguen las elecciones les agradecemos pásenla bonito hasta luego nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal!